Lente Regional, noticias y opinión. No, gracias a ti. La idea cuál es, llevar alimento, especialmente porque es lo que nuestro grupo siempre hace, llevar una jornada completa de aseo, donde esperamos llevarles ropa, llevar médicos, llevar quemadas profesionales en ontología, peluquería, total, una jornada completa, estamos articulando con la personería municipal. Entonces, cuál es la idea de la invitación, invitar a toda la población que nos colabore con ropa que tengan en su casa, que no le estén dando uso, nosotros le podemos dar un muy buen uso con ellos. ¿Y qué te iba a decir? No, pues todos invitados a que nos colaboren, de igualmente fuera de la ropa necesitamos insumos para preparar un zancocho para 300 personas más o menos. Entonces, la invitación cordial a todos a que se nos unan. ¿Dónde se va a realizar esta jornada? En el Curiplaya, el viernes 28 de septiembre de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Bueno, muy bien, y para que también los seguidores del Lente Regional conozcan un poquito más qué es este grupo Apoyando un Sueño, me acompaña Fabián Torres. Fabián, cuéntenos por favor, ¿cuántas personas hacen parte de este equipo de trabajo? Hola, ¿qué tal? Bueno, el equipo de trabajo de nosotros, habemos más o menos 15 personas, que somos la que gestionamos los recursos para poder hacer las actividades que hacemos cada mes. ¿Desde hace cuánto tiempo vienen trabajando ustedes con esta iniciativa? Nosotros venimos trabajando hace aproximadamente 20 meses en esta actividad. ¿Por tradición, qué han hecho? Nosotros hacemos dos actividades durante el mes, cada 15 días. Una la hacemos un domingo en la tarde, se les da almuerzo y la otra un viernes en la noche. Bueno, finalmente, reiteremos entonces la invitación a todos los seguidores del Lente Regional para que les apoyen en esa actividad que van a realizar ustedes este próximo 28 de septiembre. Bueno, claro que sí, la invitación es para toda la población florenciana que se nos unan en esa actividad que tenemos para realizar con los habitantes de la calle y pues reiterarles de que si tienen de pronto alguna ropa que no tengan en uso, nosotros la podemos recoger y darle pues un mejor uso que es para los mismos habitantes de la calle. ¿A qué número de celular o a qué dirección se pueden contactar las personas que quieran apoyar esta causa? Claro que sí, mira, se pueden contactar al 321-457-5028 y se pueden contactar también al 314-210-6133. Bueno, muy bien, queda entonces hecha la invitación a todos los seguidores del Lente Regional para que apoyen esta noble causa de este grupo de amigos que quieren ayudar a las personas habitantes de calle donando ropa y también los elementos precisos para la elaboración de un zancocho que van a compartir este próximo 28 de septiembre con los habitantes de calle. Con la cámara de Jorge Oviedo, este es un informe de Eliana Cruz Aponte para Lente Regional, Noticias y Opinión. Calma tu sed con la deliciosa y refrescante Aloe Vera Chiflón La Nuestra. Disfrútala en sus deliciosos sabores a uva, liche, piña y ahora en su presentación, uva sin azúcar. Aloe Vera Chiflón de la que muchos están hablando a un precio más económico. Disfruta de la bebida que todos quieren probar. Aloe Vera Chiflón La Nuestra.